Amigos míos, hacer dieta. A mí me encanta el pan, pero me está sacando rollitos, así que hacer dieta este fin de semana, no coman grasas, vida sana. Vamos con los amigos de Leo. Leo sale en este momento con buenas noticias, prepárate porque vienen muy buenas noticias. Las espadas sí me preocupan para las personas mayores de Leo porque sale enfermedad penosa, así que esto es médico. Acá no hay hechicería, acá no hay brujería, acá es solamente atención médica y tratamiento. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale con reuniones, copas y copas, sale el cinco de copas, el cuatro de copas. Pero en el lado amoroso te veo muy desconfiada. ¿Qué pasa este fin de semana? La luna está enfocando a los signos y está trayendo violencia. Controlarse a los amigos de Virgo en el lado sentimental porque pueden traer algunos arrebatos. Y me marcan a las mujeres más, no a los hombres. Vamos con Libra. Libra, lo que veo acá, wow, Libra, un haz de oros. Qué bárbaro, qué bruto, caracho. Mira, un triunfo, honor, mérito y veo como que te condecoran. Para los negociantes, firmas y contratos de un momento a otro. Acá hay que pasar una mosca, habrá alguien que quiera fregar, pero no lo va a lograr. Scorpio, te sale un haz menor, pero un haz de oros al final. De un momento a otro, acuérdate, seis días o antes de seis días estás firmando algo, pues sale el cuatro de oros. Prepárate, en el amor no hay nada, todo tranquilo, todo pacífico. No hay peligros.